En el 2022 el programa fue de mayo a diciembre y registramos alrededor de 1.700 personas entre niños y adultos mayores que eran hijos de padres mexicanos con nacionalidad americana, le dimos la doble nacionalidad. Esta meta nos llevó a estar dentro de los ocho primeros lugares a nivel nacional porque fuimos más allá de la meta límite que teníamos que éramos mil. El beneficio es que consigan la doble nacionalidad, con ello la certeza jurídica y el acceso a todos los derechos como mexicanos que son y solo pagas esa acta que cuesta alrededor de 600 pesos.